Internacional Estados Unidos. Donald Trump celebra haber sido el presidente más probida de los Estados Unidos. Tal y como hizo en 2018 y en 2019, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el 22 de enero de este año como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Se da la circunstancia de que ese día ya no será el presidente, pues el abortista Joe Biden habrá tomado posesión del cargo. La Casa Blanca ha publicado un mensaje del presidente Trump que viene a ser como una especie de testamento político sobre su acción política probida. Cada vida humana es un regalo para el mundo. Ya sea nacido o no, joven o viejo, sano o enfermo, cada persona está hecha a la santa imagen de Dios. El Creador Todopoderoso da talentos únicos, sueños hermosos y un gran propósito a cada persona. En el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, celebramos la maravilla de la existencia humana y renovamos nuestra resolución de construir una cultura de la vida en la que cada persona de toda la edad sea protegida, valorada y apreciada, señala Trump en su mensaje. Termina diciendo, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente proclamo el 22 de enero de 2021 como Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Hoy hago un llamamiento al Congreso para que se una a mí en la protección y defensa de la dignidad de toda vida humana.